Hoy estamos con Hernán Alissieri de Che Botijas, un espectáculo musical que se presenta el próximo miércoles en La Paila, en la Casa Costa Rica 4800. ¿Cómo andás Hernán? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, gracias por invitarnos. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Che Botijas? ¿Qué es Che Botijas? Che Botijas es un pibe uruguayo, que es amigo mío y que tocamos juntos desde hace mucho. ¿Qué es Gustavo? Es Gustavo Suárez y yo soy Hernán Alissieri, por eso Che y Gustavo Suárez Botijas. Ah, muy bien, hemos contado los dos términos más populares de los dos países. Bueno, contanos de qué trata este espectáculo que van a hacer el próximo miércoles. Bueno, vamos a tocar temas de nuestro primer y único disco, que salió hace sólo 12 años y el que está por salir, que va a salir ahora a fin de año. Entonces tocamos temas de los dos discos, que siguen vigentes porque los vamos cambiando todo el tiempo. ¿Qué estilo de música? Y es música rioplatense, otras composiciones nuestras y con mucha improvisación. O sea, por eso siempre salen distintos los temas. Ah, qué bueno. Bueno, pero ese día la gente va a ir escuchando de pronto con los temas que ya conoce y los que va a conocer a partir de un par de meses que sale el nuevo CD. Pero, ¿también improvisan sobre la marcha? Sí, 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 esa es la idea. Digamos, ensayar poco e improvisar mucho. Ah, qué lindo que es eso. Y que es que Gustavo hoy no pudo venir porque está haciendo algo. Sí, está dando un curso de los vikings. O sea, toca música de vikings. Pero Chibotiza toca música de Chibotiza, pero cada uno por su lado, sí. Ah, ¿y vos qué tipo de música en esa parte? Chibotiza sobre todo. Yo soy músico de Chibotiza y después también toco con un cantante que se llama Daniel Mir, que canta muy bien y estamos terminando un disco. Sí, cada uno tiene sus proyectos. Claro, y se junta para eso. Claro, claro, tal cual. Esto del año, si no me equivoco, 93 más o menos que venimos con Chibotiza, pero cada uno tiene sus cosas también, pero, digamos, todos los temas nuestros los tocamos en Chibotiza. Ah, pero me encanta esto, porque por un lado hacen juntos música trioplatense, por otro lado él hace música de los vikings para sus alumnos, o hasta ellas, pero se juntan para deleitar al público con esta música. Sí, para no hacerse al público. Nosotros nos deleitamos. Yo me deleito con Gustavo y bueno, conmigo. Entonces tocamos muy distinto y nos sorprendemos con esto de no ensayar tanto. A ver qué pasa el próximo miércoles, por ejemplo. Bueno, esto es, son dos guitarras. Son dos solos. Somos dos guitarras. El miércoles va a venir Adriana Nano. Ah, Adriana, que es una divina. Sí, va a venir. Ah, buenísimo. Va a venir a cantar algunos temas. Sí, Adriana hablamos muy seguido siempre, porque está siempre presentándose un encanto de mujer. Bueno, entonces este miércoles 13, contanos dónde van a estar. En La Paila, en Palermo Viejo, es en Costa Rica 4848 a las 21.30 horas. Ah, muy bien. ¿La gente va directamente? ¿Hay un lugar para reservar, algo? Mirá, el tema de las reservas no lo sé, pero pueden buscar La Paila en internet, que es donde está toda la información. Y ahí van a ver también que es un lugar muy lindo y que se come muy bien, porque hacen comidas criosas y todas esas cosas. Es una pena. Ah, entonces la gente puede ir a cenar y aparte los escucha. Sí, claro, tal cual, tal cual. Y hacen un locro riquísimo. Oh, con ese frío, vamos a estar todos ahí. Conquemos locro, vino y aparte nos escuchamos a ustedes que la vamos a pasar genial. Sí, 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 sí. Todos la vamos a pasar genial. Sí, bueno, bueno, repetimos. Entonces este miércoles 13 o 21.30, ¿a dónde? En La Paila, en Costa Rica, 4848, a las 21.30 y se come muy bien. Acá, Chavo Chica, ¿quiénes son? ¿Gustavo? Gustavo Suárez, el uruguayo, hermano de la Viserie y soy yo. Argentina. Y Adriana Nano va a venir a cantar algunas cantidades. ¿O esta Argentina? Sí, otra Argentina. Un buen encanto de trío, va a ser fabuloso estar ahí. Sí, 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 yo creo que la vamos a pasar bien. Bueno, el miércoles va a estar por ahí entonces. Muchas gracias. Sí, gracias a vos. Estábamos hablando con Hernán y este miércoles 13, 21.30 horas, vamos a acompañarlo en La Paila, Costa Rica, 4848. Te esperamos en Chébotis. Te esperamos en Chébotis. Te esperamos en Chébotis.